Esto es el último bloque de Vengan de A1 y Pablo, hoy hay debate, hay mesa de debate. Hoy hay debate, los quiero activos hoy, los quiero polémicos, los quiero picantes. ¿Qué hay hoy? Hoy tengo propuestas para fudo argentino. En estos tiempos en que se está debatiendo... ¿Propuestas? Propuestas acerca del rol de la AFA, acerca de una nueva Superliga, acerca de Moyano. Vamos a proponer. Se vienen vientos de cambio. Vientos de cambio. Tiempos de pro. Propuestas. Para un fútbol mejor. Problema de fútbol, ¿qué diríamos? La violencia. Oh, mira, justo. Toma. Como si lo hubiera leído. ¿Qué casualidad? Como si lo hubiera leído. ¿Vas a solucionar la violencia? Voy a solucionar la violencia. ¿Cómo? Eso que tanto le cuesta, esto que llevamos toda una década. No, década, pero mucho más. Dos décadas, tres décadas, cinco décadas. Seis. Cinco décadas. Porque la violencia se manifiesta, como sabemos, en las redes sociales. Sí, sí, gracias. Y pasando de página uno puede ver que hay problemas entre la ciudadanía. ¿Cómo que es la ciudadanía? A ver, contame, contame. Por ejemplo, el señor Facundo Nahuel comenta en un partido común y corriente, como la nube de los civis. Gente, ¿saben ustedes qué es gimnasia? Gimnasia, cuando le meten un gol se quedan callados, dice. Opa. Cuando mete el gol el virgen del lobo, entran dale, 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 o ja, 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 avergüenzada, hazla a gimnasia. ¿Qué es eso, qué es lo que le dio? Y Andrea Black Russian le contesta, y tu mamá grita cuando se la cogen todos putitos. Este tipo de comentarios son los que... Este tipo de comentarios son los que ponen loca a la gente, como Emiliano Pepe, que dice, Loba, ¿cómo apecheás la puta que te parió? Desaparezcan como Deportivo Español, hijos de mil putas. Como Deportivo Español. Hace referencia. Hace referencia. Y para solucionar el problema del fútbol, ¿qué podemos hacer? Propuestas. Que vuelvan los visitantes. ¿Cómo? Que vuelvan los visitantes. Pero para, pero no, no. Va a haber una masacre si vuelvan los visitantes. De un día para otro. De un día para otro. Solución que vuelvan los visitantes y que no estén divididos en tribunas. Todos juntos. ¿Están mezclados? Que estén todos juntos. La distinción va a ser obviamente por sus rameras. A todo esto también, quitar los alambrados, o el acrílico que tenga, y que no haya más policías en los estadios. No, no, no. ¿Cómo que no? Pará, pará, pero... Explícame, pará, tiene que haber una explicación para eso. La explicación es la misma aplicación que estoy dando. De un día para otro haces esto. Sí. ¿Sí? Y si es posible que no haya policías directamente en toda la Argentina. Claro, lo sorprendés. Claro, lo sorprendés a los hinchas. Lo inibis. Lo inibis. Claro. O que se caguen a trompar y se maten entre ellos. De las dos maneras se termina la violencia. De las dos maneras se termina la violencia. Pero pará, en un campo de concentración si sacás los alambrados no es más un campo de concentración. ¿Por qué en la cancha vas a sacar los alambrados? ¿Cómo? No tiene sentido. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos de vuelta. Weed. Tirame de vuelta tu... Dice, nos escribe Matías Di Julio, dice que tendríamos que hacer dos horas, los quiero. Pagá la voz la otra hora, Mati. Voy a hacer dos horas. Y de última, digamos, si no se soluciona la violencia... Sí. Si no... Si la violencia... Un plazo social acá con Faro, ¿eh? Si la violencia con todo esto no se soluciona, ¿no? Si no inibis ni se matan entre ellos, el fútbol queda como una especie de vía de escape, donde ya se sabe que... Una catarsis. Vas y te tenés que cagar a trompada directamente. Llevas a tu suegra a la cancha y se... O sea, que si no tenés huevitos para cagarte a trompada, te quedás en tu caso. Claro. Y esto además está demostrado que puede pasar. ¿Cómo? Porque con el macrismo, ¿qué pasó? Me rompió el ojete de una y después agarrás. Después de esta medida tirás una frase como... Es una medida dura, pero necesaria. Listo. Claro, y ahí ya te tenés que ir a comer. A la mierda. Lo importante es que deje de llover. Anda a buscarla. Me duele mucho la violencia en el fútbol, decís. Chao. Que se maten entre ellos, ¿no? A lo Macri. Es lo mismo que va a buscarla. No, no hay mucha diferencia. Segunda propuesta que tengo para ofrecerles. La primera es un tanto temeraria, lo sé. Lo asumo. Pero asumo las responsabilidades. ¿El costo político lo podés pagar? Asumo el costo. Lo tenés que hacer... O sea, te votan en AFA y a los tres días lo tenés que hacer. Si no, ya después no tenés más chance. Campeonato de barras. No. Pará, 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 pará. Campeonato de barras. Sí. Pero pará, ¿qué pará? ¿Es un partido de fútbol, campeonato de fútbol o qué? No, de piña. Bien. Tipo lo enjaula UFC. Exacto. Una cosa así. Mirá, se va sumando, se va sumando todo. Esto es una bola de ideas, una bola de nieve. Pará, pará. ¿Lo televisás? Mirá, otra idea más. Uy, plata para todos. Fox. ¿Quién lo televisa? TV Pública. Mirála por Fox. Lo ponés después de TBR para que... Es tipo en los Juegos del Hambre, una cosa así. Mirá, más ideas. Desarrollo, desarrolle. Le das una cancha, le tenés que dar una cancha. Sí. Por otro espacio físico no podés. A ver, por ejemplo, me imagino Estadio Único de la Plata. Estadio Único de la Plata. Porque no podés poner un estadio, no podés poner algo que no sea de fútbol. Pero lo tenés que escenificar, digamos. Poner en clima, poner en clima. En la reina no lo podés hacer, ¿entendés? Lo tenés que hacer una cancha. Lindo lugar para agarrarse la fina y va la reina. Lindo, lindo. Hermoso, hermoso. En changanano tampoco, en changanano. Digamos Mejía. No, lo tenés que hacer una cancha de fútbol. Tiene que haber tribunas, tiene que haber céspedes, arcos. Los juegos tienen que haber porque eso no es tan complicado. Y lo tenés que hacer una cancha y si es posible actores que juegan al fútbol. O sea, no va a ser durante un partido de fútbol. Una escena, ¿no? Ah, que están jugando al fútbol, gritan un gol, de palo. Pasan cosas. Escenificación. Escenificación. Si son gordos no importa. Que se parezca, que tengan la remera 11 y 11. Hay roles. Y que se recontracagan en la trompada. Que haya una tabla de posiciones, fechas, etc. ¿Ven? Segunda propuesta, ¿qué le parece? Esconden los micrófonos. Segunda propuesta es esto, entonces. Campeonato de barras. Pará, y entonces, ¿hasta dónde llegaría el campeonato? Digo, ¿cuál sería el límite? ¿Se cagan a piñas? ¿Quién gana? ¿El que no se muere? ¿Cómo es? El que se rinde. El que se rinde. Ah, ok. Sumisión. O si no, podría haber número de muertos. Uy, bien. Mueren cuatro de boca, tres de arriba y ganó boca. Y pongamos un límite de tiempo, no sé. Claro. No pueden estar peleándose dos horas, tres horas. ¿Seis horas? ¿Seis horas? Ah, una maratón. Tipo una gala de gran hermano, viste. Sí, para que tenga pimienta los partidos. ¿Qué es cuando usted real eso? Pelufo. Me imagino a Pelufo recibiendo la barga. Fantino, ojo. Marley. Marley también, puede ser. Y o acá. O si no, el del boxeo. ¡Muida la repe! Príncipe, príncipe. El golpe por golpe. Te hace problema. Un problema cuando van a tirar un córner, o cuando van a... ¿Cuál es el problema? Vas a hacer un córner de visitante. Escupitadas por piedras. Escupitadas por piedras de mago. Vas a tirar un lateral. Comentarios que no da. Encendedores. Te escupen y te tiran piedras principalmente, ¿no? Cenizas del familiar. Y en la medida de lo posible, ¿qué podemos hacer con esto? Una solución. Sí. Una mascota. ¿Cómo? Una mascota del equipo. Sí. Por ejemplo, gimnasia de la plata que tenga un lobito, ¿no? Sí. Una virgen. Claro. Y que lo... Una virgen. Una virgen. Sí. Y que lo caigan a trompadas y le tiran cosas a él específicamente. Que lo metan en la tribuna o desde el... No, en la cancha. Es muy buena. Poner como una carnada que se lleve todos los agravios. Un diablito, ponerle en el caso de Independiente. Un fantasma. Un soretito en el caso de Boca. Una gallinita. Un colchón en el caso de Colón. Un Carrefour Express. Chano en el caso de Vélez. Un Carrefour Express para San Lorenzo. Claro. Y se sacan toda la bronca con el muñeco. Ahí va. Y a la mierda. Me gusta, ¿eh? ¿Por qué tienen sentido las cosas que estás diciendo? En River el muñeco Bayardo. El muñeco. O una gallinita. Una gallinita, un fantasma. Todo el barrio. Uno en cada corner. Un fantasma. Y te sacás la bronca. Lo que hagas a escupitajo, te guardás todo el moco durante la semana y se lo mandás a él. Ahorrando. Bueno, va a que esté, no sé, tirando un corner Riquelme y lo escupa. ¿Cuánto gana? ¿Dónde quedó el que lo escupió a Riquelme aquella vez? ¿Te acordás que el de Bahía Blanca? ¿Dónde era? ¿De Bahía Blanca? De Bahía Blanca. De Olímpico, sí. Selección. Mariano no tiene apuro. Que los jugadores de la selección no escuchen más cumbia, reggaetón ni bachata. Esto es una propuesta. ¿Qué es eso? Eso es una propuesta. Acordate que en el 2014 fueron los sultanes. ¿Quiénes fueron a tocar? Los totores. Los totores. ¿Cómo salimos? Los sultanes. Desde 1999. ¿Cómo salimos del mundial? Nos quedamos afuera con Alemania. Perdimos. ¿En el 86 se escuchaba cumbia? No. No. ¿Qué se escuchaba en el 86? La marcha militar se escuchaba en el 86. ¿En el 86? La marcha de San Lorenzo. ¿Queen escuchaba, papá? ¿Queen? Freddy Merkulis. Un puto. Como los totores. Hablando del bicho que se está lleno al descenso. Pero salimos campeones con Queen. Con Queen salimos campeones. ¿Cuántos mundiales tiene Queen? Uno. Los totores no tiene ninguno. ¿Primera propuesta? ¿Está aceptada? Está aceptada, Dali. Mirá, todo sea por salir campeón. Cumbia, reggaetón y bachata. No sé si quieren agregar algo más. Un poquito intolerante, pero bueno. Está bien. Maramá también puede estar acá. Que no está en ninguno de estos tres géneros. Porque no se sabe qué es. Sonido. Después. Que un jugador de la selección. Uno. Pueden ser dos, ¿está bien? Messi. Que tome falopa. Messi. Messi tiene que tomar falopa. Messi es buena. Porque sería el caso emblemático del 10. Del 10. Del 10 marquero. Esto genera complicidad entre los jugadores. De querer ayudar a un jugador. Ah, genera unión de grupo. Claro. Tiene que darle falopa a un jugador. Como, viste, en un caso familiar. Claro. Hay un padre o algún familiar alcohólico y lo tratan de ayudar. Una intervención. Tipo una intervención. Se genera un vínculo entre la familia. O sea, pero no darle una vez, sino hacerlo adicto. Exactamente. De dar nada. Le da falopa a todos los días. Un asistente social de vestuario y todo. Pero que no le guste, además. Por la fuerza. Que sea doloroso para él. Dice Mati y Julio que la idea del campeonato argentino de Vargas la hizo Chequen Blanco en Borterix. ¿Quién? Chequen Blanco. ¿Quién es o no lo conozco? Chequen Blanco o Chequen Blanco en Borterix. ¿Borte qué? ¿Borte? Tiene 18.000 seguidores en Facebook. ¿Quién? ¿Quién? ¿Mati y Julio? No, Mati y Julio tiene más. Ah, ok. ¿Dónde es el nombre de Borterix? Contame, contame, Pablo. ¿Qué más tenés? Tengo más propuestas. La última propuesta para la selección. Que es votar al técnico de la selección. ¿Cómo votar? Sufragio universal. Eso me copa. Me reba. Me reba votarlo. Caruso. Ahí estoy. Y por ejemplo, lo tenés en la boleta. Que haya listas. Claro, viene Macri y Martino. Claro. Scioli y Isabela. Del Caño Simeone. Lo tenés en la misma boleta. Cortá boleta por Bilardo. Esperá, y un debate. Cortá boleta acá. ¿Un debate? ¿Un debate entre los BTs? Mirá, no estaría mal. O el spot de Stolbizer con Pedrito Troglio. Yo ya gané. Yo ya gané. No, no, totalmente. Y después, lo que se podría tratar también es, por ejemplo, los convocados. Los 23 convocados en diputados y senadores. Claro, una lista sábana también. O sea, que se parlamentarice todo el tema selección. De la democratización, me parece perfecto. Pues si no, no voy a salir campeón jamás. Determinante. Me parece que va. ¿Una más? Por ahora te banco todas. ¿No todo aprobado acá? Sí, sí, la mesa te banca toda. Problemas con el juego, que genera más violencia. A ver. Pasamos a los comentarios nuevamente. Hay problemas de interpretación entre la gente. Opa. Ángel Sánchez dice, Che, ustedes macristas, ¿no se dan cuenta que el hincha verdadero popular se rajó de estos muros? Opa. ¿No se dan cuenta que apestan a negociados, a entregas, manipuleos, a tranzas corporativas? ¿No se dan cuenta que en los muros serviles al capitalismo monopólico el pueblo se ausentó? No. Bajada de línea tremenda. Se responde al mismo. ¿No se dan cuenta que la masa popular anda por otras calles, otros lados, otros rumbos? Ustedes dan asco, dan repulsión. Dan solo desprecio. Y él está en ese muro. Estos problemas del fútbol generan racismo también. Pero pará, pará. ¿Este es Ángel Sánchez el árbitro? Puede ser. No, no. Angie. Angie Sánchez. La hija. Kevin Kai. Ángeles. Kai. Kai a la B. Dice, siempre tienen una excusa los bosteros de mierda. Ojalá se les caiga el estadio y se mueran todos los negros aplastados. Ese día voy a festejar al obelisco, dice. Me imagino yendo al obelisco con un whisky. Le contesta un vocero. Un tal, Patricio Gabriel BJ. Es como DJ, pero BJ. No, claro, Boca Juniors. Cerra el orto, bojo puto, gimnasia lo está cogiendo. Le dice. Cuando estaba ganando CB2 a 0. Le está avisando, además, por si no lo ve. Kevin Kai le contesta. Boca no existe. Son una manga de chorros, negro pelotudo de mierda. Opa. Bueno. La tolerancia, ¿no? Y la violencia genera divisiones al interior del país. Opa. Patricio Conoel dice. Esa. Guacho. Pa. Todos los porteños. Tiragoma manga de gato que nos tiran caca. Guante atlético de Rafaela. Vamos a matar a los putos de Colón. Buñón. Que son ortiva. Amigo de la yuta. Rafaela es grande. Buá. Sí. Y le contesta el señor Chino Shalfield. No pudieron desayunar gatos esta mañana. Es el rosario, ¿no? La gente es el lo más, bolero. Y le contesta Mauro Caballero. Sí, a tu vieja nos desayunamos. Y también genera problemas a nivel internacional. Sí. No solo al interior del país. Sí. Como Daniel Capacho. No, Capaco. Que dice. Uy, entonces mi club atlético nacional oficial, por Colombia. Sí. Lo viola por el culo a estos de Rosario Central. Dicen. Que no sirven para nada. Ya veremos el jueves, argentinos. Le vamos a dar por el culo. Inútiles. Que ahora se van a Rosario al Silón. Que no sé qué quiere decir. Y leugo. Que quiso decir. Leuco. Leuco. Luego Boquita. Sucia. Emoticón. 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 Mati Portela le contesta. Colombiano puto violado por la Farc. Miren con contenido. Narco muerto de hambre. Seguro vivís acá en Argentina porque tu país del orto no te dejan. No te dejan vivir. Genial. Colombiano bolsa de droga. Es hermoso. Es muy feo como se trata la gente. Se trata mal al interior y por fuera del país. Nos dejan mal plantados. ¿Cómo no va a haber violencia en el fútbol si se trata así? 24-7. Y esto se genera porque hay problemas de injusticia en los partidos. Y yo propongo que las finales muchas veces se da injusticia en los penales. Por ejemplo Boca que ha ganado muchos torneos internacionales de la mano de Bianchi por los penales. Se decía que ganó Dojete, ¿no es verdad? Eso genera violencia en la injusticia. Entonces... Jugar hasta que el rival se rinda. O sea, sin penales ni nada. Jugar y jugar y jugar. Puedes que termine empatado en los 90. Sí. ¿Jugás hasta que se rinda o de sangre el rival? En algún momento se tiene que rendir. Alguien va a meter un gol. Muerte suyo. Vas 16-0. En algún momento se rinde. Yo me rendiría. No quiero jugar más. Me haces 16. Si veo que no lo puedo remontar, te rendís. Pero pará, pero Brasil se estaba comiendo 7 con... Quedan 90 minutos, imagínate si siguen. Por eso, ahí Brasil, yo que soy brasileño, me rindo. No sigo jugando, no voy a hacer 8-7. No lo voy a ganar 8-7. Pero si se rindan no generaría más violencia. No, porque aceptás la derrota. Y te dirían cagón y esa cosa. Pero ahí están las mascotas para recibir los insultos. Ah. Pero la primera de rendirse es la gente que se va. Claro, ya te va. Después de dos horas, dos horas y media. Porque recordemos que van a estar los visitantes y todo junto. ¿Algo más para acotar? Otro de los problemas son los problemas con el DT. Por ejemplo, el señor Saba, que no lo quiere mucho. Saba con B larga. Rotación de hinchas como DT. ¿Qué les parece? Uy, me encanta. Por ejemplo, un día Cufaro se sienta con el buzo. Con el Racing. Un día, en la semana dirige el entrenamiento y el otro día va... Me gusta, me gusta. Por sorteo, ponele. Bolillero sale el 8 y le toca a Cufaro. Lo concentro una semana. Le toca a Fede Medina reemplazar a Cheloto. ¿Cómo te ves? Gritándole, ponga huevo. Pegale, pegale quejagón. Pegale por canchero. ¿Qué centro de mierda que te da? Con eso solucionás los problemas de DT, dejas de amenazar a DT. Claro, Alan no me putearía a mí, por ejemplo. Sí, yo soy técnico. Te puté, ¿no? Cuando no soy técnico. Me quedas diciendo técnico. Te escupo. Y la última propuesta que tengo va en el ámbito laboral, de la mano del ajuste. Reformas. ¿Por qué? Ley de antidespida, ¿no? Para ir cerrando. A chequear el estado. Jugadores mercenarios, se les suele decir, ¿no? Sí. Bueno, que cobre el mínimo. Una medida bastante trosquista, como Alan. Sueldo mínimo de los jugadores, en mil pesos. Y que juegan hasta los 65 o 70 años. Como cualquier trabajador. ¿Por qué se retiran a los 35 o 40 años los jugadores? Es verdad. Que juegan, ponele hasta los 68 años. Que se jubilen como mi mamá, que se jubiló de grande. Como cualquier persona de bien. Claro, tal cual. Como cualquier hijo de vecino. Como Cufano, que se jubiló ayer. Ojalá. ¿45 o 30 años? Me gusta, me gusta. Bueno. ¿Podés jugar o no? Pablo, ¿vamos a llevar todas estas propuestas a la AFA mañana? Al congreso. Al congreso. Esto fue Vengan de A1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Que la sigan chupando.